¿Cómo estás con él? ¿Cómo sé que sueños? ¿Me ves? ¿De qué vas a tener aquí? ¿Qué te va a ver? ¿Si te quedas o te vas? ¿Si no me busques más? Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Vayamos hasta ahí Hasta que duelen los pies ¿Qué vas? Yo también me voy Si me das, yo también te doy mi amor Vayamos hasta ahí Hasta que duelen los pies Te duele el corazón Y conmigo te doy los pies Conmigo te duele el corazón Y conmigo te doy los pies Solo por un plazo No te recabas Eso es sufrir mi amor